¡Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube! La pirámide de Gimpie, también conocida como Rocky Risho o Haki Kundu, se encuentra en Gimpie Canexian Road, a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad de Gimpie. El sitio consiste en el extremo oriental redondeado de una cresta de arenisca y alberga las ruinas de 6 o 7 terrazas bajas asociadas con los primeros pobladores. Los eruditos modernos han desacreditado diversas teorías alternativas que afirman que el sitio fue construido por extraterrestres, antiguos egipcios, fenicios, mayas o chinos que habrían construido una pirámide en ese lugar. Sin embargo, parece que hay evidencia de uso temprano del lugar antes de la llegada de los primeros colonos ingleses al continente. Los surcos de molienda en las rocas y los árboles cicatriciales son indicios de la presencia humana en el sitio desde tiempos antiguos. Un grupo de Kabi Kabi, también conocido como Ubi-Ubi, afirma que el área era un antiguo lugar sagrado importante para sus sueños y está conectado con una historia de origen estelar relacionada con las Siete Hermanas o las Pleiades. En cuanto a la descripción geológica, en el siglo XIX, los geólogos de Oili Aplin Irán describieron la cresta de Rocky Ridge como una deriva de guijarros de cuarzo y arenisca desgastada por el agua, sin hacer mención de una forma de pirámide. Según los registros históricos, se cree que los muros de piedra en el lugar son las ruinas de un viñedo en terrazas construido por John William Cowper, un minero suizo interesado en la horticultura que fue dueño de la tierra entre 1875 y 1890. En 1938, se construyó un muro de contención de piedra cortada poligonalmente en la Iglesia Unida de Sarfay Hill, cerca del sitio de la pirámide de Guimpié, a un costo de 3.000 libras. Este muro no está directamente relacionado con las ruinas del sitio, pero es una información adicional sobre la zona. El gobierno de Queensland comenzó a trabajar en la mejora de Brook Highway, lo que implica la construcción de una carretera dividida de cuatro carriles entre Guimpié y Curra, en octubre de 2020, y la nueva sección se inaugurará en 2024. Un grupo de personas locales de Kabi Kabi dice que Haki Kundú es un lugar sagrado que ha sido utilizado para reuniones y ceremonias durante mucho tiempo, y tiene conexiones con las líneas de canciones de las Siete Hermanas, el espíritu del agua y los sueños de los Cuatro Peces. El trabajo en el sitio fue suspendido en noviembre de 2020 después de que el asunto fuera remitido a un asesor independiente especializado en asuntos de las primeras naciones. Se determinó que el área no tenía la suficiente importancia para ser protegida. Después de esta decisión, los trabajos se reanudaron, lo que llevó a protestas por parte de manifestantes locales que intentaron bloquear el sitio. Rex Gilroy afirmaba haber descubierto la pirámide de Guimpié en 1975 y sostenía que fue construida por egipcios que habían tenido operaciones mineras en Australia siglos atrás. Gilroy se basaba en diferentes elementos, como un muro de piedra inusual cerca del lugar, leyendas y tabúes locales, la presencia de cactus de América del Sur o central, una estatua no aborigen encontrada cerca y algunas inscripciones toscas en un bloque de piedra en la zona. Marilyn Nepahí, otra arqueóloga, estaba convencida de que la pirámide y otras características eran evidencia de un antiguo asentamiento en Australia por parte de los incas de América del Sur. Por su parte, Gavin Menzi sugirió que era evidencia de visitas chinas a Australia y que su forma y estructura eran típicas de las plataformas de observación de la dinastía Ming. Willard argumenta en su artículo que estas afirmaciones sobre un origen extraordinario para la pirámide carecen de fundamento. La forma de la colina se debe a la erosión, ya que las piedras de los muros de contención fueron retiradas para otros usos. Willard sostiene que todas las declaraciones que respaldan otras teorías fueron mal citadas, falsificadas deliberadamente o inventadas. En cuanto a la afirmación de Marilyn Pahí de que las piedras utilizadas en la construcción del muro de contención de la iglesia en 1938 fueron removidas de la pirámide, Willard, el historiador local Dick Gold y Elaine Brown, exoficial de Historia del Consejo Regional de Guimpié, han descartado esta afirmación. Según el reverendo Stan Geddes, la piedra utilizada en la iglesia fue extraída en el área de Rox Roag. En 2008, Arche Ocultura Heritage Services de Brisbane llevó a cabo una encuesta sobre el patrimonio cultural en la colina en cuestión, por encargo del Departamento de Transporte y Carreteras Principales. El informe concluyó que no hay pruebas que respalden las afirmaciones de que las terrazas de Rocky Lee formaban parte de una pirámide construida por visitantes del Antiguo Egipto, fenicios, extraterrestres, mayas o chinos. La estatua de piedra tallada conocida como el Gimpiapé fue descubierta en 1966 por Dalberri mientras araba un potrero cerca del sitio de la pirámide de Gimpiapé. En 1978, Rex Gilroy afirmó que expertos anónimos verificaron que la estatua era en realidad una representación del dios egipcio Thoth con 3.000 años de antigüedad. Actualmente, la estatua se encuentra en exhibición en el Museo Histórico y de Minería de Oro Gimpiapé. Anthony G. Willard sostiene que es probable que la estatua fuera tallada por buscadores de oro chinos en lugar de tener un origen egipcio. En cuanto a la Piedra del Sol, un obelisco de forma tosca, se encontró en un pantano cerca de Gimpiapé. La piedra estaba decorada con una inscripción de un sol simbólico y dos serpientes que se inclinaban mirando hacia el otro lado. Se afirmó que un examen realizado por una universidad que las inscripciones se hicieron con herramientas de metal blando y un arqueólogo confirmó que los aborígenes no las habían realizado. Anthony G. Willard también señala que el arqueólogo describió como la investigación realizada por un colega de la rama de arqueología del Departamento de Servicios Comunitarios de Queensland no había respaldado la existencia de pirámides en el área de Gimpiapé. En relación a las afirmaciones sobre un círculo de piedra megalítica en la cima de la pirámide, que supuestamente habría sido descrito por los primeros colonos como trece pilares que rodeaban una mesa redonda de piedra con un centro hueco, se publicó una fotografía de la cumbre que posteriormente fue desacreditada por Elaine Brown. La fotografía resultó ser una imagen de Filitosa, un sitio megalítico en el sur de Córcega, Francia. Además, se menciona que Brett Green afirmó la existencia de otras cinco estatuas de reptiles cerca de la pirámide de Gimpiapé, pero luego confesó que las imágenes que había publicado eran falsas. Estos ejemplos muestran como diferentes afirmaciones y supuestas pruebas han sido objeto de controversia y desacreditación por parte de investigadores y expertos. Es importante seguir examinando el tema con rigor científico y confiar en la evidencia y los hallazgos respaldados por estudios y análisis rigurosos. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.